Buenas. Buenas. Buenas, Marga. ¿Qué tal? Por decir algo. ¿Qué ha pasado? La jefa que te quiere ver. ¿Qué audiencia hicimos anoche? Un 09. Joder. ¿Se puede? Pasa, pasa. Bueno, ¿ya sabes lo que vas a hacer? No te entiendo. Para subir la audiencia de tu programa. Te recuerdo que eres el director. Todavía. Ya. ¿Y si probamos a cambiarlo de día? El lunes, por ejemplo. El lunes no hay quien desbanque a Telecinco. Hacen un 3% como mínimo. Pues los martes. La serie Antena 3 va como un tiro. 2,8 hicieron en el último programa. Joder. Bueno, ¿qué tal los miércoles? No, si es que no te enteras. ¿Sabes cuánto hizo el talent show de la sexta la semana pasada? 2,5. ¡Con 6! Es que todos los días son malos. ¿Sí? Tú verás lo que haces. Quiero que la semana que viene hagáis un dígito, por lo menos. ¡Un dígito! ¿Y si no? ¿Y si no? Te corto las pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!